Cuando se presentó el programa, pues créanme lo que sí lo dudé, pero dije, bueno, vamos a ver qué pasa y pues así, aquí estamos. Mi casa, pues, para mí es un paraíso, no es un paraíso, es mi palacio, es mi palacio, mi casita. Y que ojalá sigan estas obras, sobre todo para nosotros los de la tercera edad, que ya no podemos conseguir trabajo.